Grupo de Oro Presenta El día de hoy festejamos o tenemos como referencia el Día Mundial de la Salud Mental entonces por eso estamos haciendo esta jornada Estamos dando información y asesoría a la gente sobre lo que es la depresión como una de las principales causas de discapacidad y bueno como se conoce para el 2020 va a ser una de las principales causas de comorbilidad y se pretende el día de hoy no solamente dar información y asesoría sino hacer algunas aplicaciones de escalas para que la misma gente se auto aplique esta escala y pueda determinar si cursa con algún grado de depresión y darles a conocer que existen en este estado instituciones que se dedican a la atención de la misma. A su vez el regidor perredista del Ayuntamiento de Morelia Fernando Orozco mostró su beneplácito por dichas acciones encaminadas al bienestar social de la población ya que dijo la salud es fundamental para el desarrollo de una comunidad Bueno mira pues estamos ayudando aquí a los doctores al hospital psiquiátrico pues pusimos nuestro guaranito de arena como regidores del ayuntamiento es importante mencionarte que bueno que el compromiso con la ciudadanía es este apoyar las jornadas médicas que se tengan yo como regidor de la comisión de salud con el presidente municipal les hemos hecho buen equipo de trabajo y lo primero que nos pide es eso estar comprometidos al 100% para apoyar todas las cuestiones que sean médicas y con la disposición total de los doctores que están aquí invitar también a la ciudadanía que venga, que se cheque que se una su rato, su tiempo no pasa nada ni estamos locos ni vamos a estar locos sino que tenemos que hacer es un mundo de gente que necesitamos este apoyo este apoyo con imágenes de Leopoldo Hernández Agencia Cuadrati